Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo en buzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo en buzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Y hasta Saguayo, primo, bola Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo en buzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo en buzón, será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Revilla Records, la marca de los éxitos Sonidos estáMIC mendredos en buzón, a dar dejo en tu никто